Hey Sonic, seré honesta contigo, realmente eres el mejor. Haces todo bien, siento que debería hacer mi parte y ayudarte a luchar contra Robotnik, sé que no me lo permitirás. No soy una luchadora por la libertad como tú, pero no puedo quedarme quieta y dejarte pelear solo. Haré mi mejor esfuerzo y siempre estaré a donde vayas. Todo lo que quiero es que me aceptes, no importa que tan rápido corras o que tan lejos vayas. Siempre estaré a tu lado y te apoyaré en cada paso del camino hasta el final. Te amo Sonic, eres mi guerrero Sonic. Jeje guerrero Sonic, eh, es un lindo apodo, a mí. Jeje, ¿realmente te gusto? Gracias. Estoy bien, estoy bien y a mí suficientes cosas blandas, ¿de acuerdo? Lucho contra Eggman y te salvo todo el tiempo. No es tan fácil vencerme. Lo sé Sonic, lo sé. No tienes nada de qué preocuparte, soy tu guerrero Sonic. Después de todo, estoy en lo cierto no a mí. Eso es cierto Sonic, tú puedes hacer cualquier cosa. Tienes razón, entonces, ¿qué tal si vamos por unos Chili Dog? Sonic, primero tienes que ir al hospital. ¿Por qué? Estoy bien. Tú eres mi guerrero, Sonic.